Música Hola que tal, como esta toda mi gente en las redes sociales de parte de Carlos Pizarro, les mandamos un cordial saludo a todos ustedes que nos siguen por todas nuestras redes sociales y pues bueno pues en esta tarde estamos entregando esta preciosa camioneta nuevecita de paquete, dos mil veinticuatro cero kilómetros para nuestro señor que vino, que buscarnos y que nos platique como fue su experiencia aquí con el doctor del crédito, que tal, como estas yo? Que tal, buenas tardes, mi nombre es Camilo, la experiencia que tuve fue muy buena, como lo comenté ayer desde que llegamos el trato fue de lo mejor y me voy contento con el coche Excelente, excelente, que bueno que se va contento, este platíquenos a esas personas que lo están viendo por ahí, que a lo mejor andan pensando en comprar algún vehículo, usted que les diría a ellos? Ok, pues lo que yo les diría es que vengan aquí, que es la mejor opción aquí para obtener tu primer vehículo si quieres cambiarlo, pues es la mejor opción venir aquí con Carlos Si, la verdad, usted había comprado un vehículo antes pero, como fue esta vez el de su experiencia? Pues si, la verdad mi experiencia, la pasada no había sido la mejor este, ahora pues que lo conozco y que me llevo esa experiencia, pues la verdad si lo recomiendo mucho y pues contento como le digo Pues que bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Dios me lo bendiga, felicidades Muchísimas gracias Y a las personas que nos están viendo ya saben, estamos aquí en el 888 de Don Mills Road en las instalaciones de Don Mills Driver vengan a visitarnos para que así también ustedes puedan salir manejando su vehículo aquí con nosotros Muchísimas gracias Los esperamos pronto y que Dios me los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!